¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al episodio 99 de Confinados en Casa. Ay, 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 ¿cómo pasan los días, eh? Bueno, ya veis, Barcelona es prontito por la mañana, regreso de correr y esto está a tope. La gente quiere playa, la gente quiere moverse, quiere hacer cosas, quiere recuperar el tiempo perdido. Hay mucha, mucha, mucha gente y es muy, muy, muy pronto por la mañana y tened en cuenta que ya no estamos confinados, eh. Fijaros ya la cantidad de gente que se puede ver y sin problemas, eh, como debe ser, como debe ser. Esto del miedo nos lo tenemos que quitar de encima de una vez por todas y adoptar nuestra vida otra vez, eh. Volver a recuperar las sensaciones que nunca nos debieron arrebatar y que nosotros permitimos. Fijaros en Alemania. En Alemania, pues, no han tenido confinamiento, por ejemplo, y las cosas ni han ido peor ni mejor, han ido más o menos parecidas. Y no ha pasado nada, eh. Me hace gracia, me hace mucha gracia cuando nos venden esta, esta moto de es que es... Aquí lo hemos hecho muy bien. Y otro día nuestro queridísimo presidente diciéndonos eso de he salvado 450.000 vidas. ¿Pero qué me estás contando? Salvador. Vamos a cambiar el nombre. Y en lugar de ser presidente Sánchez va a ser Salvador Sánchez. Qué poca vergüenza, eh. Qué poca vergüenza. Después de haberlo hecho tan, 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 tan mal que él mismo se ponga la etiqueta de Salvador, eh. Hay que tener cara y tener la cara muy dura para decir estas cosas. Pero ya sabemos cómo funciona la política. Si te repites como el ajo, al final te lo compran, eh. Al final, ya he escuchado gente, eh, argumentando esta sandez. Diciendo, no, no, es que, es que el gobierno, el gobierno, gracias al gobierno, se han salvado vidas. A ver, a ver. Eh, no seamos tan tontos. No seamos tan tontos. Es como si nos hubiese dicho, hemos salvado 3 millones de personas, sí. Puedes decir 50 millones de personas, claro, lo que tú quieras. La realidad es muy diferente, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero de nosotros, de los ciudadanos, depende, depende realmente, eh, si tiene o no tiene credibilidad esta persona. Bueno, este gobierno, más que una persona. El presidente simplemente es el cabeza más visible. Pero hay otros protagonistas, tristes protagonistas de toda esta pandemia. Que han hecho que, en este caso, España esté como esté. Lo curioso es que ayer, que fue un día interesantísimo, porque me enviasteis un link, varios links, en los que ya se anunciaba que el país no ha prendido elección y que va a volver a discriminar a los mayores. Yo estoy buscando toda la información. No es fácil, porque la tienen muy escondida. No quieren que, de nuevo, se les acuse de marginar, de discriminar a nuestros mayores, que es lo que han hecho en esta pandemia, y que por esa discriminación han muerto a decenas de miles. Pero parece ser que, ahora que se recupera cierta normalidad en los hospitales, y que hay muchas operaciones importantes a realizar, los quirófanos van a ser objeto de deseo. Y que, primero, irán unas personas más jóvenes, y que, tras los jóvenes, irán los mayores. Lo cual es una nueva aberración de este gobierno, si realmente este protocolo se confirma que existe. Más allá de esta cuestión, que espero comentarla en el episodio 100, si tengo los datos, porque si no los tengo, no lo voy a comentar. Obviamente sería injusto que estuviésemos hablando de un planteamiento para el que no tenemos toda la información. Pero decirlo y anunciarlo no está mal. Creo que es positivo que lo hagamos, porque hay que ser muy conscientes de las injusticias que se cometen. Y en este caso, si realmente esto sucede, sería una injusticia inexplicable. Una más. Dicho esto, me habéis enviado algunos comentarios sobre el turismo en España, que me han hecho mucha gracia, porque todavía hay gente que cree que es un error que entre en turistas. Y yo os pregunto, pero si no entran en turistas, un país como España, ¿de qué vive? A ver, si compramos este paradigma económico que nos han colado aquí hace años y años y años y que aceptamos y que existen las deudas que no se pueden pagar y tal y cual y lo aceptamos todo, pues también aceptamos que si no cuidamos la economía nos vamos a hundir. Y aunque estemos en época de pandemia, de acecho de virus y todo esto, aunque estemos en una situación incómoda, hay que revitalizar la economía. Y en un país como España, ello significa apostar de nuevo por el turismo, porque es que no hay más. Que sí, españoles, compatriotas, que sí, que sí. Estáis pensando, pero nosotros tenemos industria. Bueno, una pequeña industria si la comparamos con otros países. España depende del turismo en gran parte. Y no aceptar esto es vivir en la utopía. Es decir, es para preguntarte, pero tú, en serio, ¿vives aquí? Yo que estoy en Barcelona, en Barcelona sin turistas, yo creo que es una ciudad con muchos problemas, Barcelona sin turistas. Pero bueno, estoy aquí, como podéis verme sentado, porque vengo de correr y estoy realmente cansado. Las piernas me pesan como el triple de lo habitual. Así que me vais a perdonar que me siento un ratito y veremos pasar a las bicicletas y a los coches. Pero bueno, me habéis preguntado si esto del turismo es una medida aceptable. Porque, más allá de que lo sea o no lo sea, es que es necesaria. No podemos crear una capa impermeable y vivir protegido por ella. Porque sí, estaremos más protegidos o mejor protegidos respecto al virus. Pero es que hay otro virus que es virus de la crisis económica, que si no somos también capaces de lidiar con él, también sí habrá muchas vidas por delante. Y eso yo creo que lo sabemos todos. Así que... Sí que entiendo, comprendo y comparto que, dado que aceptamos el paradigma actual, se tomen medidas para que entren alemanes gigantes e ingleses que buscan cerveza por todas partes. Bueno, y a los alemanes también, ¿eh? Que, para aquellos que no lo sepáis, el turismo que llega a España es uno de los turismos de menor nivel que te puedes imaginar. Sin pretender faltar respecto a los turistas, simplemente es la realidad. Ya nos gustaría que no fuera así. Pero España apostó por el turismo de borrachera, básicamente. Turismo en masa. Y, bueno, pues sí, entra dinerito y también entra, pues, malestar social. Algunas ciudades completamente infectadas, entre comillas, pero infectadas de este otro virus que es el turismo de borrachera, que provoca que haya zonas en las que no puedes ir, porque literalmente da asco. Da asco. Y os lo dice una persona que vive en Barcelona. Y como Barcelona hay muchas otras zonas en este país. Así que, en definitiva, sí que lo comprendo. Pero también es responsabilidad nuestra aceptarlo. Si, lo que os decía, si aceptamos este paradigma actual, económico, social, etc., pues, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que apechugar con los turistas, porque si no llegan, en cuatro meses el país está hundido. Y si el país está hundido, ya veréis tú que los hospitales también van a estar llenísimos de gente. Porque es que esto funciona así. Y si no, fijaros a quién o a qué perfil social afecta más el coronavirus. Si es que no, falla. Si es que no falla. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con estas cuestiones. Así que, a veces, a veces, tenemos que aceptar cosas que no nos hacen estar cómodos. Pero, claro, si nos meten el miedo, lo aceptamos. Ya es nuestro miedo. Y nos dicen, vienen turistas. Y sabemos que en algunos de estos países el virus también ha dado fuerte. Claro, yo entiendo que haya miedo. Que la gente diga, pero es que los alemanes tienen nuevos brotes. Y así los ingleses todavía están ahí, contagiándose. Y van a llegar aquí y tal y cual. Sí, sí, pero es que es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Y si no se hace así, ya me explicaréis cómo se va a salir de la situación. Sobre las medidas que nos dicen que van a implantar en aeropuertos y otros centros turísticos para controlar el coronavirus. Yo creo que, no tengo datos concretos, pero lo que entiendo es que es para aparentar. Tienen casi cuatro medidas preventivas. Ni cuatro, ni ocho, ni leches. Los primeros vuelos, los primeros días, incluso semanas. Y después, cuando lleguen los millones y millones en manadas de alemanes gigantes buscando el sol para convertirse en gambas. Básicamente, que es lo que hacen. Pues cuando lleguen, ¿cómo se les va a controlar? Con máquinas mágicas que detectan temperaturas, que detectan el virus. Pues, bueno, esto es... Antes nos metían el miedo para que fuéramos buenos y ahora nos lo quieren quitar diciendo estas cosas para que también seamos buenos. Pero ya sabéis que no. Que no, que no. Que por mucho que nos digan que lo van a controlar y tal y cual, no se puede controlar. Es prácticamente imposible controlar esta cuestión. Pero bueno, si después hay casos y brotes y rebrotes, tranquilos. Que este gobierno del relato mentiroso que tenemos en España ya encontrará otro relato que explique perfectamente los motivos del brote. Y seguro que no será un brote alemán o ingrés. Será un brote que... Español de pura cepa, ¿eh? Español, español. Pero que nadie se sorprenda. Bueno, compañeros. Pues, comentario hecho. Tenemos muchos temas encima de la mesa. Ya sabéis que mañana es el episodio 100. En principio mi intención es parar el tema en el 100. Que esta colección de vídeos de Confianado en Casa ya no sea diaria, sino que sea... Bueno, pues, que tenga una cierta periodicidad como dos, tres días. Veremos lo que hacemos. Veremos lo que hacemos. Pero bueno, de momento, mañana lo celebramos con el episodio 100. Comentamos el tema este de los mayores si es que tengo acceso a la información. Y a partir de ahí vamos hablando. Y tranquilos, tranquilos. Que con el miedo no vamos a solucionar nada. Vamos a ir paso a paso. Vamos a disfrutar de las cosas. Y como no podemos hacer otra cosa que aceptar lo que este gobierno, al menos España, decide, pues nada. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando queramos despertar, pues despertaremos y cambiaremos las cosas. Nada más, compañeros. Y compañeras, nos dejamos aquí. Que paséis un buen día. Hasta luego. Chao.